Oye, olvídate de los problemas Que la vida te hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Beba conmigo, oye Olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Beba conmigo La vida es un reloj, por más que de vuelta algún día se para Yo siempre ando gozando en la calle, aunque la renta te cara Mi abuela me dio un palé y un pana me dijo que lo jugara Y después rezó por mí pa' que me lo sacara La vida es una nama, no le pare mendiana Ayer estaba resacao y hoy yo quiero beber más La vida es una nama, no le pare mendiana A mí me dijeron que el que no bebe y cosa vive trabajando pa' na' Oye Olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Beba conmigo Oye Olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Beba conmigo Salí para la calle, no tenía ni uno y Me paró un policía Apuesto todo lo que tú quieras Que si le daba cien bandas me daría Aunque la situación te dura La mami chula dan cintura Escribe una lita con todos tus problemas Y tíralo pa' la basura La vida es una nama, no le pare mendiana Ayer estaba resacao y hoy yo quiero beber más La vida es una nama, no le pare mendiana A mí me dijeron que el que no bebe y cosa vive trabajando pa' na' Oye Olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Beba conmigo Oye Olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Beba conmigo Oscar la para desde el lado Yo estoy feliz, aunque te ha arrancao Estoy con nintido en el Nintendo Ray Music Manito yo bajé clasificación A Ato para todo tipo de público La estrella del género Lo único que se puede escuchar sin censura Tú siempre tienes que ser positivo, manito Porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos Olvídese de eso Se busca Se busca Voy a ver Ascrock Las Desde el Coinc분 Urgo Mar El 人 La